DJ Arce, DJ Willy, esto es Perrealo Harley Llegan a la fiesta, comienzan a vacilar, piden una botella, pa' ponerse a bellaquear Su movimiento de cadera confirman, que se olvidan de todo, pero del perreo jamás Mucho party, mucho alcohol y mucha party, fumando hasta bellaquear Quedan los locos como Harley, perreando aquí en el party Mucho alcohol y mucha party, fumando hasta bellaquear Quedan los locos como Harley, perreando aquí en el party Mucho party, mucha rumba es lo que hay, noches buenas como esta ya no hay Se bebe, se fuma, se pone happy, como nena que se me pone horny Esta noche soy tu yoker y no hay ley, perrea mi pinta loca como Harley Yo sé que a ti te gusta el movimiento, perrea, perrea, ritmo de mi cuerpo Escucha el limbo, a mi modo, estoy right now, no pierdas tiempo Contigo todo es una locura de mi calentura, tú eres la cura Si se nota, ven pegate a mi, anda bailame o vamonos de a ti Mucho party, mucho alcohol y mucha mari, fumando hasta bellaquear Quedan los locos como Harley, perreando aquí en el party Mucho alcohol y mucha mari, fumando hasta bellaquear Quedan los locos como Harley, perreando aquí en el party Mucho party, mucha pecha que era lady, quemándote la buena con el comboreti Un paquete de billetes, me gusta como le metes Esta noche te apoyas en mi aunque te sujetas No falla, la forma de perrear ella lo halla Se mueve hasta abajo, su culo me talla Lo menea bien duro, se mata en la raya Esas nalgas en mi boca, siempre guayas Mami yo me entrego, a la pared te pego En ese cuerpazo, baby yo napego Tienes un estilo que mata y no lo niego Tienes un culo tan tojable de caramelo Realizamos en el party, donde quiera nos matamos Dígame si la pasamos, a donde quiera nos vamos En mi coche nos besamos, en mi casa terminamos Saco un pericaso y ambos nos motivamos Ya en la fiesta comienzan a vacilar Piden una botella, pa' ponerse a bellaquear Su movimiento de cadera confirman Y se olvidan de todo, pero del perreo jamás De rado Harley Me titulo SF De rado Harley Diamond De rado Harley I'm DJ's baby De rado Harley Yeah, no estoy Y ando, y ando aquí en el party Cuando esta, no esta bella que harí Y ando, y ando aquí en el party Cuando esta, no esta bella que harí Y ando, y ando aquí en el party Y ando, y ando aquí en el party Y y ando, y ando aquí en el party Gracias por ver el video.